Evitalacrisis.com, episodio 207. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Javier Fuentes de Evitalacrisis.com, ya sabes, la comunidad con más de 20.000 personas interesadas en mejorar sus finanzas personales y las de su negocio. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues lo has visto en el título, aunque a lo mejor te ha dejado un poquito confuso. No te preocupes, es normal. Te voy a contar la importancia del ahorro y te voy a explicar luego por qué no debes hacerlo a partir de un determinado nivel. Me explico. Hace unos días tuve una entrevista en el genial canal La Ventana Esmeralda de Antonio Muñoz. Si no lo has visto, puedes verlo aquí. Y en él hablábamos de por qué nuestros... Bueno, él había hablado hace unos vídeos de por qué los ahorros estaban en peligro en los bancos, cosa en la que yo sabes que estoy totalmente de acuerdo. Y entonces buscábamos alternativas al ahorro. Y es que mucha gente se pregunta cómo debe invertir, en qué cantidad, cómo debe hacerlo, en qué medios. Y bueno, pues eso es lo que pretendíamos hacer en ese vídeo. Si no lo has visto, te recomiendo que le eches un vistazo porque además tratamos un montón de formas en las que podemos invertir y obtener rentabilidad por nuestro negocio. Perdón, por nuestros ahorros. Pero, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy te voy a contar la importancia del ahorro. Y es que tenemos que ahorrar. Sí, te acabo de decir que no hay que ahorrar. Vamos a ver. Hay que ahorrar. Tenemos que ahorrar. ¿Por qué? Porque solo con el ahorro no vamos a conseguir resultados. Pero sin el ahorro no vamos a conseguir resultados. No sé si me estoy explicando. Solo con ahorro no vamos a conseguir nada. Pero como no ahorremos nada, ahí sí que no lo vamos a conseguir. Tenemos obviamente que ahorrar y luego seguir otros hábitos. Ya sabes que tengo una lista de hábitos para hábitos de inteligencia financiera. Hábitos que te van a permitir mejorar tus finanzas personales. Si no los conoces, puedes verlos aquí. Y en esos hábitos, pues vas a ver que hay muchos hábitos que te van a ayudar a mejorar. Pero para ello necesitamos tener ahorros. Necesitamos ahorrar. ¿Cómo vamos a ahorrar? Bueno, pues ahora te voy a contar algunos trucos. Pero tenemos que ahorrar una cantidad X. Una cantidad determinada. Y a partir de ahí es cuando ya no tenemos que ahorrar. Ya todo ese dinero, si queremos obtener rentabilidad, tenemos que invertirlo. Empezar a mover ese dinero. Ya te he hablado también hace algunos vídeos de que hay que mover el dinero. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué cantidad es esa que tenemos que ahorrar? Ese mínimo que tenemos que tener ahorrado. Bueno, pues según el Banco de España debería ser unos 6 meses de nuestro salario habitual. De nuestros gastos habituales, perdón. Pero yo difiero un poquito. Yo por mis experiencias personales, por la vez que yo me quedé sin nada absolutamente, vamos con menos muchísimo. Yo te recomendaría que tuvieras mínimo ahorrado una cantidad de dos años. Dos años de nuestros gastos completos mensuales. Esto es, como tú estás haciendo, espero, un análisis de ingresos y gastos, ¿verdad? Si no tienes, bueno, deberías, a ver, es que me estoy liando ya. Deberías estar haciendo este análisis de ingresos y gastos. Pero, este análisis de ingresos y gastos lo puedes hacer con una aplicación, por ejemplo, que yo te he recomendado ya mucho en el canal. Se llama Fintonic, te la voy a dejar luego aquí abajo en el primer comentario y en la descripción. Pero hay algunos vídeos en el canal en el que puedes ver estos vídeos en los que te explico cómo puedes utilizar Fintonic y cómo puedes mejorar tus finanzas personales anotando tus ingresos y tus gastos. Cuando llevas este control de ingresos y gastos, ya puedes saber lo que consumes directamente, lo que necesitas cada mes. Ya sabes que hay meses que vamos a tener gastos que no tenemos otros meses. Tenemos el pago del seguro del coche, el pago del seguro de la casa. Son gastos que no vienen todos los meses, pero tenemos que computarlos dentro de cada mes. Entonces, para eso hay que dividirlos entre los 12 meses del año. Y multiplicar esto por 24, los dos años que te digo. Una vez tenemos estos dos años de nuestros ingresos, de nuestros gastos, perdón, una vez tenemos los dos años cubiertos de nuestros gastos ahorrados en una cuenta, ser posible, con un interés que supere la inflación, que ahora mismo sabes que está al 1,2, pero que puede subir, puede estar más alta. De hecho, está al 1,2 por métodos artificiales del gobierno. Hay elecciones dentro de unos meses, pero está al 1,2. Así que tenemos que obtener una rentabilidad superior en este capital. Este capital va a estar ahí, este capital no lo vamos a tocar y es un capital que va a estar ahí para emergencias gordas. ¿Emergencias gordas es que pinches la rueda del coche? No. Si pinchas la rueda del coche deberías tener el dinero. Hay otro vídeo que te he explicado también de cómo gestionar tus ingresos. Lo puedes ver aquí. Obviamente, todos estos que te estoy señalando los puedes ver aquí, los podrás ver esta tarde. Esta tarde, que es cuando editaré el vídeo, porque ahora mismo no los puedo ver porque estoy en directo. Pero si buscas en mi canal, en evitalacrisis.com, cómo gestionar tus ingresos, te va a aparecer ese vídeo. En ese vídeo te explico cómo puedes gestionar tus ingresos. Y también en el diccionario financiero tienes otro vídeo en el que te hablo de los imprevistos. Ahí sería donde entrarían estas ruedas del coche. Pero no, este dinero, este colchón de tranquilidad, también te habló de en el diccionario financiero. Si no lo has visto también lo puedes ver aquí. Pues en el diccionario financiero te cuento el colchón de tranquilidad, que no es más que estos dos años. Este dinero sería para si te surge una enfermedad gravísima que necesitas operarte ahora mismo. Y esa vida o muerte, o es algo fundamental para tu vida. O que un familiar se está muriendo y tienes que dejar el trabajo para cuidarle en los últimos días. Ese tipo de emergencias, emergencias graves, emergencias muy gordas. Para eso es este colchón de tranquilidad. Realmente, una vez lo tienes, vas a ver que no lo necesitas. Porque una vez lo tienes, has adquirido ya unos hábitos para llegar a ese colchón de tranquilidad. Y esos hábitos te van a ayudar a mejorar esas finanzas. Con lo cual no vas a tener esos imprevistos. Los vas a tener cubiertos con una cantidad que hemos visto en nuestro vídeo de cómo gestionar los ingresos. Una vez tenemos este capital de dos años de gastos cubiertos, ya no tendríamos que ahorrar nada más. Porque todo lo que sigamos ahorrando nos va a ralentizar mucho nuestros beneficios. ¿Qué tenemos que hacer con ese dinero? Invertirlo. Invertirlo en formas como las que te he hablado en el vídeo que he hecho con Antonio. Invertirlo de muchísimas formas. Pero mucha gente me dice, vale, sí, eso está perfecto. Yo invertir ya lo conozco, pero lo que no sé es cómo puedo ahorrar. ¿Cómo puedo ahorrar ese dinero? Bueno, hay un vídeo también en el que te he hablado aquí en mi canal. Lo puedes ver pinchando, bueno, no te voy a poner más porque no va a haber más que cinco etiquetas. Pero hay un vídeo, si buscas aquí arriba en el buscador de YouTube, págate a ti mismo. Págate a ti mismo primero, te va a aparecer este truco para ahorrar que es fundamental. Es un truco que yo aprendí del hombre más rico de Babilonia. Un libro que te recomiendo y que te dejaré aquí abajo en la descripción. Y en el primer comentario. Es un libro fundamental, perdona, un libro que no debería faltar en tu biblioteca. Y ahí te menciona este método, el pagarte primero a ti mismo. ¿Qué tienes que hacer? Una vez cobras tu nómina, tus ingresos, tu facturación, lo que tienes que hacer es destinar. Yo te recomiendo un 10%, al principio puede ser menos, te recomiendo que luego lo vayas subiendo, según vayas viendo que con este 10% puedes vivir tranquilamente, te lo mandas directamente a otra cuenta. O bien a esta cuenta de ahorro o bien a una cuenta en la que tú quieras tenerlo apartado. Y te olvidas de ese dinero. Y tienes que vivir con el 90% de esos ingresos. Nada más, ese 10% ya está retirado. Y a ese 90% lo podemos, vamos, en el vídeo que te he hablado de gestionar nuestros ingresos, te lo divido en cinco partes. Pero vamos, puedes utilizarlo como quieras. Pero de esta forma vas a conseguir ahorrar. Porque te quitas ese 10% antes de... Es como si te lo hubiera quitado Hacienda, como si te lo hubiera quitado el gobierno, como si te lo hubiera quitado tu jefe. Es un dinero que no cuentas con él. Si tú cobras 1000 euros para hacerlo fácil, 1000 euros o 1000 dólares, pues tienes que quedarte con 900 y vivir con esos 900. Hacer todos tus gastos con esos 900, nada más. De esa forma vas a ver que vas a ahorrar de una manera muy sencilla. A lo mejor el primer mes o el segundo dices, voy un poquito justo porque notas esta falta de ese 10%. Pero te aseguro que el tercer mes ya ni lo notas. Ya te has acostumbrado tu nivel de gasto a este nivel de ingresos. Y ya vas a ver que vives tranquilamente. Es lo mismo que nos pasa, pero al revés cuando nos suben el sueldo. Si nos suben el sueldo este 10%, 100 euros, al final vamos a gastar a nivel de ese 10% más. Con lo cual vamos a aumentar nuestro nivel de gasto. Siempre vamos a encontrar la forma, es algo inherente en el ser humano. Bueno, pues lo mismo vamos a hacer, pero al revés. Al principio nos va a costar a lo mejor el primero o segundo mes. Tampoco creo que lo notes, pero puede que lo notes. Pero el tercer mes ya te aseguro que no lo vas a notar. Hazme caso, empieza así y vas a ver cómo llegas a este colchón de tranquilidad rapidísimo. Obviamente ese dinero recuerda que no se toca, no es para imprevistos. No se utiliza para gastos de estos, como he pinchado la rueda del coche. No, si has pinchado la rueda del coche vas andando. Para gastos importantes es para lo único que podríamos usar este colchón de tranquilidad. Y una vez llegamos a los dos meses, nos olvidamos ya de ahorrar y nos dedicamos a invertir. Pues por ejemplo, como te explico en 100.000 vídeos en este canal o como te he explicado ahí en el vídeo de Antonio. Espero que este vídeo te haya gustado. Es un vídeo corto, creo que al final me he liado un poquito, pero creo que lo has entendido perfectamente. Si no es así, déjame aquí tu comentario, aquí abajo en la descripción y sabes que siempre os respondo. Tardaré más, tardaré menos, pero siempre os respondo. Por supuesto, dame un like si te ha gustado, el pulgar arriba, ya sabes. Suscríbete al canal, suscríbete y dale a la campanilla para que te lleguen notificaciones cada vez que voy publicando vídeos tan buenos como este. Espero que os ayuden a mejorar vuestras finanzas personales, a conseguir estos ahorros que mucha gente me dice que tiene problemas. Y luego en el vídeo de Antonio te he explicado qué tienes que hacer para invertirlos. Súper sencillo y súper rápido. Y cualquier cosa, ya sabes, me la preguntáis aquí. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Dentro un poco seguramente grabaré otro. Y esta tarde tenemos una solicitud de pago. Concretamente el pago número 81 a Virubí. ¿Te lo vas a perder? Suscríbete, suscríbete y dale a la campanilla. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.